miren qué precioso se ve el celaje señores bienvenidos a un nuevo vídeo te saluda jason galvez acá compartiéndoles estas estampas de nuestra tierra el salvador ya este lugar ya se les hace bastante conocido verdad pedrito para dónde vas con tu toallita hoy este voy en los buses miguel sanmiguel la unión la especial especiales directo directo de directo pasa adelante bueno buenos días a todos y vamos camino a la unión a visitar a gerber y vamos también por otra persona especial la cual siempre siempre nos consulta y no se diga más el día de la noche una transmisión que hizo por ahí nuestro amigo el pata de chucho le preguntaron por ella de quién se trata jason cristabel claro vamos a ir a visitar el cantón piedra azul así es verdad sí así que allá en las faltas del volcán chaparras tique en búsqueda de cristabel para llevarle una sorpresa y es en el marco del proyecto de las canastas solidarias navideñas jason si acá la llevamos ya miren dice una canasta solidaria para cristabel pero allá vamos a mostrar qué es lo que viene claro claro mientras tanto pues nosotros vamos a armar viaje la toallita viajera así nos ponen la toallita viajera ya preparada bueno acabamos ya rumbo hacia piedra azul ya hace varios meses que no nos dirigimos por esta zona y saluditos a todos los amigos que les gusta la jícama estamos en la mera cosecha de la jícama acá ya estamos cerquita verdad pedro claro y acá hay un desvío hacia otro municipio que se llama el tránsito con san jorge y san rafael oriente así que para muchos que son de estas zonas pues se le van a recordar muchas experiencias de estos lugares bueno bueno así que pedrito manda saludos especiales a sus super fans del tránsito verdad pedrito y claro saludos especiales así que ahí está el tránsito soy yo aquí vamos transitando por el tránsito así que bueno es de la primera entrega amigos de lo que vamos a visitar a cristabel para los nuevos porque hay más de 30 mil suscriptores que creo que no saben de la historia sí de cristabel así es y aparte de eso aquellos amigos que no no vieron el vídeo reportaje de la jícama más adelantito podemos hacer tal vez algún reportaje sobre la jícama te parece pedrito claro y ahí estábamos viendo hacia atrás el emblema que da la bienvenida san rafael oriente ya hizo miren la abordamos la trescientos setenta y cuantos setenta y uno bueno no importa no importa así que rosita no importa está los hipote ve chequeando ahí quienes van pasando miren saludos ahí vamos a ver las cabritas también cómo están verdad pedrito que tan grandes están cuantas tienen y quiero hacerle una propuesta fíjate a cristabel a la familia sabes por qué a ver fíjate que necesitamos una mancuerna de cabritas sí para un niño que se llama joaquín ok ok él necesita leche de cabra entonces vamos a ver si le encargamos en el proceso verdad que pueda conseguirnos un par de cabritas sí porque ellos ya tienen bastante tienen seis o ocho bueno vamos a ver qué tal entonces para ver si pueden cargar de nuevo a la cabrita verdad y conseguirnos un parcito para llevárselos a ellos en esta oportunidad amigos estoy documentando algo que no se ve muy común es el tráfico de carretas en este lugar miren como ustedes pueden apreciar ahí hoy podemos pueden ver ahí va la primer carreta ahí vienen las otras dos que tal ya de jalar la jica madre vaya que bien que nos alegra bueno algún saludo que quieran mandar para todos los hermanos lejanos que están fuera del país bueno que encuentren bien de salud porque aquí nosotros también lo encontramos bien de la luz que y de la gente viene del cantón la ceiba el cantón la ceiba de traer jicama de la jicama pero y la jica magalajana cargamos allá en el puente por mejor eh de verdad el cual es su nombre perdón ricardo quitanía maya don ricardo un gusto de saludarlo gracias a todos eso de jason galvez me miren una pregunta y para mover el digamos la carreta de un lado para otro tiene que apoyar solo un buey nada más no hay que emparejarlo todo hay que tocarlo todo ah de veras? ah mire que bonito bueno hay un gusto bueno pues igualmente nos vemos nos vemos ahí está con todo miren bueno aquí estamos nuevamente en el cacharillo o el cantón no pues esta piedra azul eso vamos a dejar este presente a Cristal mejor que entramos así si eso sí pesa pesa si pesa 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 ya casi llegamos Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con permiso. Aquí traemos una sorpresa. Hola, ¿qué tal? Un poco bien. Vaya, aquí estamos. ¿Se acuerda de nosotros, verdad? ¿Sí se acuerda? Sí, aquí venimos. ¿Qué tal? Un gusto, Jason. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí, para servirle. Gracias, bien. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Han modificado hoy la casa usted? Sí, un poquito. Un poquito, mira. Regalé a mí, ayúdame. Hola, hola. Bueno, veamos por acá. Creo que por acá tiene... ¿Y hasta la otra puerta? Sí, hasta la otra puerta. Aquí mismo no había pagado. Ah, vaya, vamos a verla entonces. Esta nueva puerta. ¿Sí? Con permiso. ¿Y Crisabel? Ahí está. A ver si la conoce. ¿Crisabel? Hola. Hola, Crisabel. Bueno, vamos a aprovechar la poquita luz que hay. Les presento a Crisabel, amigos. Ella, ¿cómo se llama? Es un personaje del youtubero salvadoreño que ya anteriormente le hemos hecho algunas coberturas en video, ¿verdad? En lo que son... ¿Cómo se llama? Ayudas sociales, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Crisabel? Bien. Bien. ¿Te acuerdas de nosotros? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la silla de ruedas? Ah, está en otro lado. ¿Y no la sacan ahorita a ella? Es que dicen que a usted casi no la sacamos a ella por el... ¿Cuándo? No, usted... Ah, pero hoy está un poquito... Pero esta es mejor aquí. Mejor, ¿verdad? Le da un poquito más de ventilación. Le da un poquito más de ventilación y lo voy a poner todavía hecho porque están a este abajo. Ah, ok. Bueno, bueno. Sí, la vamos a... Que bien. Mire, fíjense que en esta oportunidad queremos entregarle esto. Ajá. También vienen algunos presentes para los chicos, como aquí hay niños, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, estas son algunas golosinas que le vamos a dar. Y traemos algo, Pedrito, que a Crisabel le gusta. Claro. Que son los juguitos. Así que mira, mira, Crisabel. Aquí te traemos unos deliciosos jugos. Mira, aquí te traemos bastantes jugos para que, como se llama, puedas disfrutar, tomarlos. Así que esto es para ti, Crisabel. Es algo muy especial que lo mandan unos suscriptores, ¿verdad? Así es, gracias a una familia en Estados Unidos que se contactó con nosotros para que le trajéramos esta bendición a la familia de Crisabel y a Crisabel con sus juguitos. Sí, aparte de eso, déjeme contarle. Vamos para acá, por favor. Mire, le traemos esto. ¿Sabe qué es esto? Son toallitas húmedas para que pueda a Crisabel, ¿verdad? Para limpiarla. Para limpiarla, ¿verdad? Sí, sí. Vienen varios. Hemos pensado más que todo, ¿verdad? En cuestiones para Crisabel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miren, acá traemos todas estas toallitas húmedas que son de utilidad para su higiene, ¿verdad? Bueno, y aparte de eso, acá les traemos también papel higiénico, ¿verdad? Y para los chicos que andan acá, traemos portonetas, o también si les gusta a Crisabel las portonetas, o también traemos galletitas, miren, aquí hay galletitas. ¡Esto es lo que les gusta a mí! Vamos a vender galletas, que va a comprarme. Oye, lo que dice Crisabel, ¿qué es lo que le gusta a Crisabel? Las galletitas. Entonces le digo a él. Le digo en el blanco. Con el jugo, ¿verdad, Crisabel? ¿Y el jugo te gusta? Sí, también. También. Aquí te traemos también melocotón, miren, frutas para que lo destapes, y también para que te hagan gelatina, miren. Así que, como ya tienen refri, ¿verdad? Sí. Solo ya es para... Y ya la hacemos, nosotros le haremos... Y ya la cajita, ¿qué es lo que tú? Este es flan. Estos son para flans. Este es para flan. Te va a gustar el flan. Y, ¿cómo se llama? Esto es para que hagan algunos refrescos, ¿verdad? Sí. Que están acá. Y también dulces, también para los chicos de la casa. Yo lo desgraciado a toda esta gente que verdaderamente nos ayuda. Porque yo veo que la ayuda no solo para ella, también es para mí, porque si no tuviera que darle, no le diera nada. Sí. Pero en cambio lo que ellos mandan, ahí esperamos repartir a nosotros ahí. Sí. Ahí está viviendo. Miren, cuénteme. ¿Y cuántas cabritas tienen hoy? Dice que... Para que le voy a mentir, se me murieron cuatro, no estoy mintiendo. ¿Cuatro? Sí, bien raro. ¿Y qué les pasó el día que comieron alguna montaña? No, dice... Una día con la pulegración, pero las otras están chiquitas. Y la verdad, allá al otro lado tengo el cabrito. Ahí es que hoy uno ha quedado. Ahí al otro, tengo ya que lado. O sea, ¿tienen en cantidad cuántas tienen? ¿Ahorita? Sí. Solo hay uno porque vamos a comprar otra cabra. Es que aquella cabra me enfermó, ahí me enfermó. Sí, porque dije que mire, cuando la cabra esa me tuvo unos cabritos. Me tuvo una ropa. Sí. Que me murió y no pudo tener bien. Una puta. La cabra esa, ya que estaba muy vieja. Ah, ¿le, le, 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 se le complicó el par, ¿sí? Sí, me quedó, pangando. Y fui allá a los servicios, a que me vendían las compresas, las pusimos. Y la vendí para comprar otra mejor, hay que tener más dinero. Ah, ya. Pero entonces van a comprar otra cabrita. Sí, claro. Entonces ahorita solo se han quedado con una. Sí. Y machos no tienen. Pues sí, uno, está el machito. Ah, el macho. O sea que la cabra no la tiene. Sí, pero la cabra del muchacho, el hermano de aquí, que me la fue en de ayer y me dijo que el martes me la irá a buscar. Bueno, esperamos, pues la idea es con el propósito. Ahí le mandamos el ajoto primero. Sí, porque nosotros contentos, pues nos habían dicho que tenía como ocho cabras. Sí, sí, está muy bonito. Pero mira, el día que la se preparaba, bien raro, la cabra grande, bien bonita, la cabra negra, miren. Ahí está crista, miren. De aquí la mandaron también, regaláis de pañalba. Sí. Yo hasta medio no sé qué. Él murió a las dos, como a las dos del día, él murió. Y ya estaba para París también. Ah, de veras. Sí, sí, ya estaba. Ah, qué lástima. Sí, porque cuando él murió, así le tiraban las papas. Esta es la desesperación, como nos estaba hablando, se murió también. Ah, qué lástima. Y Víctor, ¿qué se ha hecho Víctor? Ahí está, pero él anda. Anda por el tránsito. Anda por el tránsito. Sí. Con peralitos que anda por ahí. Ah, bueno. Ahí me lo saluda porque hay gente que va a preguntar por Víctor, ¿verdad? Porque, miren, y después de que venimos, más de algunos, me imagino que siempre les ayudó, ¿verdad? Algunas personas. A él le mandaron una ropita. A mí me mandaron una... Se llama, ¿cómo se llama la muchacha? La muchacha de... Licelda. Licelda. Sí. Me mandó a ella también un dinero. Qué bendición, qué bueno. Para comprarle la ropita. Sí, sí, sí. Porque para este mes me mandó para comprar ropita, las cositas. Así que sí. Así que, por lo menos, eso nos alegra saber que para que le manden las gracias a estas personas. Sí, aprovechando porque ya han venido, lo van a poder ver. Sí, le damos gracias a todas. Como le digo a toda la gente que se ha puesto un buen corazón de ayudarle. Y también a los que van a seguir ahí, porque es que mucha gente viene, le mandan a ella. Sí, claro. Y vino, lo manda para acá porque como a veces está comunicado con nosotros, porque tenemos amigos. Y por la señal del lugar. Y luego, que se haya reunido. De comunicar con ustedes, yo sé que comunicar con ellos. Se la reunió. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos a... Tenemos el contacto de Víctor para estar pendientes también siempre. Sí, porque él, como el teléfono de él, es un alma bueno. Porque bueno, lo tenemos que le regalaron. A él me lo regalaron también. Bueno, y aquí tenemos a la niña... ¿Cómo te llamas? Si no me equivoco, se llama Kimberly. ¿Qué caballa? Sí, recordé el nombre de ella, ¿sí? Hola, Kimberly. ¿Qué tal, Kimberly? Hola, princesa. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Mira, ahí traemos... Siempre bonita. Siempre bonita. Ahí traemos dulces para que... Cristabel te va a compartir dulces allí, ¿oís? Ya ves. Así que... Espero que te encuentres bien, ¿verdad? Y acá tenemos a quienes. Venga, está la mamá de aquí, pero no quiere venir. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá, queremos saludarlo. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es hermana de Crisabel? Ah, qué bien. Y entonces suéltame. Ya tengo otra hermana, la otra no también. Ah, vaya. Va, venga para acá. Vaya, la otra hermana. La otra hermana. Venga, la otra hermana, por favor. Queremos saludarla. Sí. ¿Cómo está? Bien. Bien. Algo apenadita que no quiere salir en cámara, ¿verdad? Pero sí, un gusto de saludarlas, ¿verdad? Mira, Chelita, mira. Sí, mira. Típico de los migueleños, ¿verdad? Y aquí con este calor de me hago más morenito yo. Y allá, ¿a quién tenemos allá? Venga para acá, venga para acá. ¿Con quién tengo el gusto? La María Guadalupe. María Guadalupe. Ay, ya está saludando. ¿Cómo se llama el bebé? Yair Antonio. Yair, ¿usted qué es de ellos? Yo soy vecina. Sí, a ver. Y con mi sobrino. Sí, con el sobrino de niña Betty. Ah, qué bien, miren. Y bueno, gracias por estar acá. Pues bienvenida, ¿verdad? Y ahí tal vez hay algunos dulces que tal vez le puedan dar una galletita que puedan compartir. ¿Verdad? Sí, sí, Crista, bien le gusta que se lo pongan ahí en la cámara. Ah, ¿de verdad? Sí. Bueno, qué bien. Dice que se lo traigan todos los días. Ah, vaya. De todas maneras, ¿es sobrino o primito? Primo. Ah, primo. Así que bueno, aquí tenemos a Cristabel. ¿Verdad? Para que no perdamos el enfoque que hemos venido por ti, Cristabel, ¿oís? ¿Qué le vas a decir a toda la gente que te ha mandado estos juguitos y todo esto y que te va a ver? Que estás agradecida. Sí. Diga pues. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias por con toda la gente que me ha ayudado, Cristabel. Gracias por toda la gente que me ha ayudado. Ay, que tú. Ustedes que me han aportado también, porque la verdad. Ustedes que me han aportado también. Sí. Bueno, gracias. Y ocupar de vez en cuando la silla de ruedas, ¿verdad, Cris, a ver? Sí. Vaya. Hasta el ventilador está acá, mi amigo. Ahí está el ventilador, mira. Ahí está bien conservadito, ¿verdad? Para que vean que sí se ocupa. Y ya la ventilación, ya no se siente el gran calor como antes, ¿verdad, Pedrito? No, no, no. Con este espacio que se logró aperturar acá en la casa. Sí, así que bueno. ¿Y cómo se llama? Nos alegramos volverte a ver, Cristabel, y a la familia también, ¿verdad? Vaya, ya sabes. Y algunas palabritas para todas las personas que aún se acuerdan de Cristabel y de ustedes. Bueno, pues gracias por acordarse de mi hermana y por que le ayude. Sí. Que Dios le bendiga. Bueno, ¿y tú? No. Le da pena eso. Le da pena. Pero bien, gracias por recibirnos nuevamente. Gracias una vez más, amigos, por estar acá pendiente de Cristabel. Él pendiente de todos los casos de ayuda. Así que con esas imágenes me voy a despedir y nos vemos en la próxima entrega. Pedrito, ¿con quién vamos a darle la sorpresa después de acá? Bueno, después de visitar el caso de Cristabel, invitamos a los amigos que estén pendientes del próximo video reportaje. Ya que iremos a visitar a Herbert y su familia en La Unión. Así que saludos y pendientes. Y con las imágenes de Cristabel, nos despedimos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.